Mi nombre es Armando Rafael Cruz, soy del Cicicá, un distrito que está en la provincia de La Libertad, y de donde se han ido para estudiar medicina. El peruano lleva prácticamente toda su vida profesional aquí, y es un verdadero genio. Es un hombre que ha logrado, pues, verdaderamente descifrar muchas de las enfermedades del cerebro, y sus avances realmente están conmoviendo a la ciencia a nivel mundial. Es un médico cuyos estudios representan la solución a las enfermedades desafiantes, tan temibles como la diabetes o el Alzheimer. Se trata del doctor Hernando Rafael Cruz. El mismo que operó a la pequeña Romina Cornesto, y que le devolvió la esperanza de volver a la vida su estático cuerpo. Le devolvió la sonrisa a Carmen. Lo ha hecho con muchas otras personas que llegan a la clínica Santa Mónica, en busca del doctor que se atrevió a ir en contra de todo pronóstico desfavorable. Yo me siento satisfecho por los resultados. ¿Resultados por qué? Porque muchísimos colegas, tanto peruanos como extranjeros, dijeron que no se podía hacer nada. Y yo les demostré que estaban equivocados. Por favor, a mis colegas peruanos, investiguen más en el campo de la medicina en general, y en especial a los neurocirujanos que traten de hacer que las cosas que se conocen se modifiquen un poco y no continuar nada más con decir, son incurables y punto.